¡Suscríbete al canal! Para compartirles un poco cosas de mí Para si alguien quiere conocerme Bueno ya, varios me conocen como soy Y de loco soy yo Pero la otra vez pensé Chiri ¿Qué es lo que te gusta? Bueno, me gusta el anime, me gustan los videojuegos Me gusta la música Entonces, mira, si algunos piensan Que yo soy de esas personas Que odia esta cuestión de tendencias Del walkie y de todo eso Me vale pepino Mucha gente me dice, oye Chiri, ¿qué opinas sobre lo que ha pasado Con la nueva sirenita negra? Me importa un pepino Chiri, ¿qué opinas De la blanca nieve? Me importa un pepino No me interesa weón A mí no me interesa lo que haga Disney No me interesa La Esta wea de inclusión Forzada, nunca me ha interesado Porque yo no soy un consumidor De ese tipo de cosas Si me molesta o no No me importa No me afecta a mí Las cosas que haga Disney No las voy a consumir Dejo a los weones que peleen por mí Hay miles de youtubers Que ustedes pueden ver Ahí que hacen videos De ahí Algunos un poco quedan Que es lo que me molesta A mí en cierta manera Y qué cosas me molestan A mí de internet Yo creo que hay algo Que a mí me molesta un poco Y últimamente Me molesta Vaya cosas yo creo Pero una cosa que me he dado cuenta Ahora que he estado En este mundo Del streaming O del mundo De haciendo videos Lo que a mí me molesta Un poco Son los posers Creo que esa Es la única cosa Que a mí de verdad Que me caen muy mal Y la gente poser A mí O sea que para mí Son como Si yo te digo Poser alguna vez Es un insulto Pero voy a explicar Según mi punto de vista De ser poser Porque varios me pueden decir Varios puntos de vista Algunos no los consideran Tan terribles Siendo posers Pero yo les voy a explicar A mí me carga Y de verdad Que me caen mal La gente que dice Al frente de una comunidad Hoy A mí me encanta Esta franquicia Jojo Bizarre Adventure Me fascina Pero no se ha leído Ni Steel Val Ran No se le Bueno Gente que no se ha leído Steel Val Ran Esa gente Me vería Es la obra maestra De Hiroshima Hiko Araki Un insulto Eso Si tú te consideras Fanático De Jojo O eres un seguidor De la franquicia De Jojo Puta Por lo menos Conoce toda la franquicia Tómate la oportunidad De conocer a Araki Conocer la franquicia De Jojo Leerte los mangas Por ejemplo A mí me da Rabia De que en Hojolan Somos muy pocos Los que pescan Esta weá Y ahora Por ejemplo Le pregunto Aquí a alguien Del live ¿Qué van a saber De Hojolan? No les interesa Porque no es anime Que no sale Yotaro Igual que en Hojolan A mí me sorprende The One Por ejemplo Muy poca gente Se lo ha leído Se ha tomado su tiempo Para leerlo Que voy a defender Un poco Los posers Si a ti te gusta Un anime No significa Que tienes que ver Todo del artista Creo yo Por ejemplo Ay no Shiri A mí me gusta Pero no puedo consumir Tienes razón Hay una diferencia En que te guste Una obra Y que seas seguidor De la obra O un fan Como alguno A mí no me gusta El término fan Porque me parece Un ego tan grande De los artistas Y de los creadores Tener fans A mí me gusta Seguidor La mejor palabra Que puedes crear Pero cuando a ti Te gusta una franquicia Claro Tú te has visto El anime Y esperas con ansia Que salga El futuro anime Pero si tú Te autoproclamas Como seguidor O fanático De esta serie Saca Tú deberías verlo todo Haber jugado todo Deberías tener Los mangas Creo yo Pero cuando la gente Que dice Me encanta Yo yo Pisa ser fanático De yo Pero no se han leído Los mangas No se han visto Los ovas Entonces te consiguieron Un beerposer Solo lo dice Al frente de un montón De personas Para creerte Pulento Y eso Me arde la sangre Igual que los Los famosos Youtubers De otakus Ustedes ya saben Que a quien me refiero Que se autoproclaman Como Conecedores De la cultura Otaku Pero son Puros hueones Que simplemente Ven anime Del momento Y solo hablan Del anime Del momento No Indagan La cultura Del anime No buscan Obras Interesantes Para compartir A la audiencia A mi de verdad Que me da rabia De que por ejemplo Todos los youtubers De anime De ahora No voy a decir nombres Pero ustedes ya los conocen A los más grandes A mi me da rabia Porque tienen tanta gente Que los ven Y cada video Que ellos hacen Genera miles de visitas Y estas personas Un ego tan grande De sentirse Importantes Por su opinión Y su comportamiento Y sus gustos A mi lo que me da rabia Que cuando tu ves Sus videos Hablan de todo El anime Común y con Hablan de Boruto Hablan del anime Que sale hace poco Pero no hablan De joyas del pasado Si tu te consideras Un otaku Crítico O un crítico De anime Tu deberías Hacer un análisis De todo el anime No de las cosas nuevas El anime Tiene algo muy encantador Que me he dado cuenta Estos últimos años Que tiene un pasado Muy interesante Que puedes albergar Anime de los años 80 Anime de los años 90 Ese hermoso Hokuto no Ken Las mismas series Los mismos shonen De los años 80 Los ovas De los 90 El inicio De los géneros Seinen Los mangas Muy poco conocidos Muy pocos Youtubers Se indagan de eso Que es lo que pasa Que los grandes youtubers De ahora Me parecen puros Poser Así nomás te lo digo Bacanes Frente a la comunidad Y no tienen idea De nada Por ejemplo Hay un cierto youtuber Que ustedes ya saben A quien me refiero No voy a decir su nombre Porque es más famoso Hasta los calzoncillos Que el hueón Se cree con un Tiene un ego tan grande Ese hueón Un ego tan grande De No esté criticando Por tener mejores gustos Que él Odio a los otakus Etilistas Odio A los otakus Que prefieren Contenido de calidad Que estupidez Estáis diciendo Culeado Espérate Espérate Odiáis a la gente Que tiene gustos mejores Gustos refinados Odias a ese tipo de gente ¿Por qué? Entonces tú Estás Diciendo Que a vos te gusta Consumir mierda Y recomiendas mierda Y te consideras Un crítico de anime Y estás Diciendo El peor Justificamiento Del mundo Diciendo Ay Odio a la gente Que recomienda Buenas obras What the fuck Hermano Tenía un problema En la cabeza Conchetumare Es como si yo te dijera Hermano Yo soy cinéfilo Y odio el cine de calidad Odio Stanley Kubrick Odio Steven Spielberg Odio las películas Que hace Christopher Nolan Odio las primeras películas Del cine mudo De los años 20 Odio el cine indie No Malo malo Yo te voy a recomendar Rápido y furioso Te voy a recomendar Las películas de acción De ahora De verdad culiado Y por ejemplo He visto varios de sus tops Y habla Puras estupideces De como Recomienda Animes del montón Un youtuber Que ya tiene Superando los 600 mil Suscriptores Tú podrías Hacer que tu audiencia Conozca Animes Animes Antiguos De los años 90 y 80 Yo creo que no lo quieres hacer Por paja No te interesa Hablar de ese tipo de anime Porque simplemente Hablar de Quintiguisas Te puede generar Si en mil visitas Tienes que chuparle La teta Al anime actual Para poder vivir Y si hablas De algo diferente Bueno Ya se sabe No generarás Las mismas visitas Que con tu video De crítica semanal De Boruto O de One Piece Disculpen Tengo que detener Este extracto Porque antes de continuar Con este hermoso video Tengo que agradecer A todas las personas Que me ayudan A estar acá Haciendo stream A todos los miembros De YouTube De verdad Se los agradezco Muchísimo Todo el apoyo Monetario Que ustedes me dan Todos los miembros Y todos los super chat Y también los super gracias De verdad Los quiero mucho Y obviamente Este clip Es para ustedes Y bueno Después de ese regaloneo Continuemos con el video Y ahora vamos Por el último tema Los videojuegos También me he dado cuenta Que hay mucha gente Poser en la industria De los videojuegos Y hay un tema Bastante interesante Yo creo que Los gamers Somos pocos Weón La mayoría de la gente Solo se pone a jugar Un solo juego Que es Fortnite Es LOL Es Valorant Fíjate acá en Twitch La mayoría de los streamers De ahora Solo juegan En ese tipo de juegos Y hay muy poca Gente Que se indaga A jugar juegos Más interesantes Y a esa gente Que se indaga a eso Nadie los ve Nadie los ve En mi caso Yo te lo digo Voy a jugar Yo estoy pensando En jugarme To the Moon Un juego hermoso RPG Sobre una historia Tan linda Sé que voy a estar Solo Porque la mayoría De ustedes No les interesa No hay explosiones No hay destrucción No hay monstruos No hay miras Con las meas tetas También me di cuenta Sobre el juego Jardement Bueno Yo tuve una saga De juegos Muy increíble Llamado Jardement De los creadores De Yakuza Que te cuenta la historia De Yegami Kaito Que es un detective Que tiene que detener A un asesino Llamado El Topo Que mata a las personas Sacándole a los ojos Que el juego Era tan Tan diferente Ahora últimamente Yakuza Existe un gran Gente No acá los latinos Los latinos no Pero por parte De los gringos Los gringos Últimamente Han habido Muchos más De fanáticos De la saga Yakuza Y en el caso De Yademe Que Sega apostó Mucho para que Todo el mundo Disfrute este juego En todos los idiomas A mi me da mucha pena Que este juego La gente lo está olvidando Como que no lo pescan Creen que es un juego Ahí nada más Y bueno Y yo lo digo Es uno de los mejores juegos Que he jugado Últimamente Junto con la saga Yakuza Porque es un juego Que te cuenta Cosas de la realidad japonesa Por ejemplo Sobre la ética De la ciencia Y el sentido De la justicia Está bien Que las grandes Farmacéuticas Ocupen Delincuentes O personas De la mafia Como conejillos De India Para Probar Estos Experimentos Para curar Enfermedades A nivel mundial Un debate Bastante interesante Que se puede hacer En las redes sociales O junto con tus amigos Además El sistema de gameplay De Yademe Es maravilloso Porque como eres un detective Tienes que descubrir Algunos casos Interrogar personas Y obviamente Tiene toda esa faceta Tipo Eleanor Junto con Ace Atonity Y obviamente La saga Yakuza Con los golpes Y los combos Y los hit moments El juego Tiene una historia Para un público Adulto Y para De unas personas Que se indagan En el mundo De los videojuegos Yademe Vendió muy poco Y obviamente No genera interés Para nadie Y yo me doy cuenta Que la mayoría De la gente Que me ve Son puros cabros Chicos Que lo único Que quieren ver Al monito Del Roblox Caminando Diciendo Somos muy pocos Gamers De verdad La gran mayoría Que dice Uy yo soy gamer Me gusta jugar videojuegos Me gusta jugar consolas Solo te pones Jugar dos juegos Nada más Jugar videojuegos Yo le encuentro Una cuestión Muy maravillosa Indagarte Conocer un mundo Conocer una historia Conocer personajes Quiero ver Lo más genial Que tiene un videojuegos Indagar la historia Pero la gente No está ni ahí Últimamente Y está bien Tampoco quiero Que se enojen Vayan los que digo acá O se embudecen Los que vean este clip Si te sintiste ofendido Tranquilo No es tu culpa A ti te simplemente Quieres algo Para divertirte ¿Cachai? Y tal vez Si te gusta Fortnite Roblox Está bien Pero mira Te voy a dar un consejo Para que no quedes Como la hueona O como el poser Que para mí Es terrible Que te diga yo poser Si te gustan Los videojuegos Di Me gustan los videojuegos Pero no digas Al frente de una comunidad Completa Oh es que yo soy Un videojugador Y me paso Jugando videojuegos Porque Lo que pasa Es que cuando tú Intentas Aparentar Ser una persona Con mucho conocimiento De alguna cosa O intentas Aparentar De que eres Un experto Gamer Un experto Otaku Y Se te queda Demostrado Al milisegundo De que tú No conoces Las cosas Que tú haces Conoces Oh Jojo Bizarre Adventure Me fascina Me encanta Soy fan de Jojo No ha visto el anime Solo se pone Se pone la foto De Yotaro Y ve los resúmenes En Youtube Que para mí Yo lo vuelvo a decir Ver anime Resumido Es una bestia Es muy ordinaria Es muy Flaite Es muy Flaite Es muy No sé Cómo llamarlo En otros países Muy Kuma Yo personalmente Yo lo digo A mí me gusta el anime No soy fan del anime No soy fan del anime No No me considero Fanático De ese género Porque últimamente El anime nuevo Ahora No me trae tanto Me gustan las cosas clásicas Yo soy una persona Totalmente diferente A los otakus De ahora No me trae Para nada Las toallas De estudiantes Culeados Con las medas tetas Y que tengan los pelos Se largos No me interesa Esa hueá Yo estoy viejo Culeado Yo estoy viejo Para esa hueá Tampoco soy un Gamer full Ultra Me gustan los videojuegos Y un No me podría considerar Fanático De los videojuegos No me podría Porque varios me van a decir Ah Shiri Pero bueno Te jugaste No 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 me he jugado Y Gander saca Es que no lo he tocado Pero por lo menos Estoy Voy a probarlo ¿Cachai? Voy a probarlo Si yo no conozco De este juego Voy a decir No lo he jugado Pero yo Intentaré Demostrar De no ser un puzzle Ustedes no me creen No No es necesario Si no me creen No me importa Si no me creen Pero yo voy a demostrar De que yo no soy Como estos youtubers De críticas de anime Y estos Gamer Puzzers Que se creen gamers Y solo juegan Free Fire Y Roblox Eso nada más Tenía que desahogarme Tenía que desahogarme Tenía que desahogarme Esa es la palabra Más hiriente Que te puedo llamar Que te puedo llamar A ti Si tú me deis Los likes Si me deis Mis videos Si yo te llamo Poser Siéntete Ofendido Desuscríbete De mi canal No me sigas Más Cuando te diga Poser Eso El clip termina Hasta acá La vtuber Con pene Termina acá Enojado Y dando su opinión Impopular Les recuerdo A todos Que se pueden Suscribir a este canal Y ponerle like Nunca lo digo Pero me gustó Ahora lo voy a decir Pene de burro Taste the rainbow Sá Hájimaru Tóng